A ver Copitas, meta, ahí vamos Vamos, fuerza Copitas, fuerza, vamos A ver 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 Copitas, ¿qué le parece la intervención de la prefectura de Napo? Copitas, para poder caminar A ver Copitas, fuerza, vamos A ver Copitas, fuerza, vamos La verdad es que esto sí que está quedando hermoso El carretero, ya después viene el afirmado de la vía y eso es excelente compañeros Este proyecto es para que se vinculen más de unas 100 personas al área productiva de esta zona en la provincia de Napo. Es lo más hermoso, es lo más hermoso tener una vía de acceso, una vía de acceso es desarrollo compañeros, es productividad. Ecuador es un país hermoso, Ecuador es un país hermoso, con unos potenciales turísticos extraordinarios. En los próximos reportajes vamos a ver las fortalezas que tiene esta zona, las fortalezas de la Amazonía en la provincia del Napo Y lo valioso y lo beneficioso que es para más de unas 100 familias que estamos radicadas acá en esta zona y tenemos nuestros proyectos ya sean productivos, proyectos turísticos, proyectos ecológicos, proyectos de una sana convivencia con la naturaleza. Con la ecología, con el agro y con todo lo bueno que se puede hacer desde el punto de vista del emprendimiento respetando el entorno natural. Suerte, gracias, chao.